Música Impulsar la producción agrícola del municipio y participar de manera activa en la Cruzada Nacional contra el Hambre emprendida por el Gobierno de la República es el objetivo que persigue el Presidente Municipal de Huizquilucan, Carlos Iriarte Mercado. El día de hoy nos sumamos a la convocatoria que hace nuestro Gobernador Nerviel Ávila respecto de esta gran Cruzada Nacional que encabeza el Presidente de la República en el combate al hambre. Y una manera de hacerlo, la manera más contundente de hacerlo es apoyando a los productores del campo quienes muchos subsisten y viven del campo, otros que tienen una gran vocación social y otros que también con su producción, con lo que esta generosa tierra nos da pues se incorpora a la planta productiva y apoya para que más familias mexicanas tengan el sustento y el alimento. De esta manera nos sumamos a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Pero llevan un programa integral porque ya también se proyecta que en este año con los recursos federales y estatales se pueda adquirir fertilizante y semilla lo que significará beneficiar a más de 1.200 familias con los programas agroforestales. Es que no nada más nos vamos a quedar aquí, estaremos apoyando a los productores con semilla y con apoyos para la semilla y apoyos para el fertilizante de tal suerte que estaremos muy activos en la parte del sector agropecuario en nuestro municipio. Estos apoyos serán entregados al sector campesino de la localidad sin distinción de ideología. Hoy es el señor presidente de Huizquilucan, es de los huizquiluquenses, no es de ningún partido, eso quiero pensar y yo creo que lo he visto y me parece fabuloso y lo felicito y creo que no me equivoqué al votar por él. Muchas gracias. Se espera que en breve aumente el número de herramienta agrícola, el cual beneficiará a este sector en Huizquilucan. Antena 125, Karina López.